Osvaldo Ríos fue uno de los primeros famosos con los que Shakira fue vinculada sentimentalmente. Cuando se conocieron, la colombiana tenía apenas 20 años, mientras que el actor puertorriqueño tenía 37. Ríos sorprendió, recientemente, al afirmar que con la artista barranquillera las cosas iban muy en serio y estuvieron a punto de casarse, esto, además, pese a la gran diferencia de edad. En medio de su estadía en el estudio de La Casa de los Famosos, el actor contó que conoció a la familia de Shakira y alcanzó a ver una casa donde vivirían, sin embargo, la boda nunca se celebró. Antes de completar un año de relación, Ríos y la colombiana terminaron. Él continuó afianzándose como un galán de telenovelas, mientras que ella lanzó su álbum Pies Descalzos y desde entonces ha brillado en la industria de la música. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.